El vicepresidente del Consejo de la Judicatura anunció que aproximadamente en dos semanas se estarán sometiendo a las pruebas de confianza a jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de las programaciones de todas estas pruebas, yo creo que estamos iniciando en unas dos semanas. Hay que preparar a la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es la que tiene todo este equipo, la que colabora con el Consejo de la Judicatura, hay que preparar a los psicólogos, para que hagan los exámenes psicológicos y psicométricos, y el polígrafo, que son las tres pruebas fuertes. También Monilla agregó que a jueces se les realizará una investigación patrimonial, pero esto solo será aplicable para los nuevos aspirantes para este puesto. Viene la investigación patrimonial y a los nuevos que aspiran a ser jueces, pues eso no se les va a hacer, sino que a los que ya son jueces se hace una investigación patrimonial. El polígrafo no es vinculante ni determinante para poder despedir ni para descalificar a un candidato que aspira, sino que solo nos indica que hay que seguir investigando, que en esa prueba hay como una alerta de que ese candidato tiene que ser sujeto a mucha investigación. Eso es lo único que dice el polígrafo. Por su parte, el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados por la Democracia expresa que velarán para que las personas que no aprueben no sean afectadas laboralmente. Nosotros hemos manifestado siempre que no tenemos ningún temor a cualquier tipo de investigación que se desarrolle. Obviamente, si el Consejo de la Judicatura ha decidido ya someternos a las pruebas del polígrafo, obviamente, pues que no tenemos oposición. Efectivamente, la ley establece que no son vinculantes. Nosotros, en todo caso, estaríamos muy vigilantes para que esa situación no suceda y que efectivamente, si alguna persona pudiera reprobar esta prueba del polígrafo, no le sea afectado laboralmente. Y eso nosotros vamos a estar muy pendientes para que eso suceda de esa manera y no de otra. Aunque las autoridades expresen que estas pruebas no serán de carácter vinculante, magistrados se oponen a esta disposición. Desde Notifías le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informo, Denis Salgado.